¡Suscríbete! Tú que me llevas un orfez con la cara de un chulito, pero el jersey de un gay Tienes poco que decirme, hago inversión de mi cabeza como Bill Gates Mira, el jersey no es de gay, el de mi madre lo compró en Milán cuando tenía 16 A este rapero le va a la gays, el doble A es verdad, ya lo dice él No soy un pillo, a tu no cantará barbadillo, le despila la barba a estos niños, ok Y si viene Don Mauro a esas grillas, entonces saco el cuchillo, ay No me he dado de qué idioma era eso, te lo pongo con el progreso Si quieres te explico hasta mi proceso, lo que carga mi huevo solo se pilla en peso Hermano, yo te lo explico bien guapo, cuando te lo explico hasta la polla te grabo La tengo gorda, qué barbas, estorbas, Starbucks Yo no me compro un café caro, de eso paso, yo me hago uno de grano del barato Quedarme toda la noche un buen rato, voy bebido y llevo bebido desde ayer No aprenderé, los errores toca repetirnos otra vez pa' la chef, estamos en lo mismo Yo hago lo mismo desde que empecé, yo me quedé con tu lección del café barato Eres un insano, un innato, le da menos precio al valor de la carne que al plato Pregúntale a la cafetera que se siente el estar nerfeada contra una nevera Tengo resacas y no todas son mañaneras Todas las resacas son mañaneras y no todas las putadas son pasajeras Me rellenas la nevera pero hay carne muerta que ya se verá Cada uno por su senda, por su camino, cada uno con sus mendas a su destino El que vino vino y el que no se fue, pero no todos eran bien recibidos No todos eran bien recibidos, por eso no cualquiera brinda con Don Corleone Porque el que pide favores es el mismo que el que toca los cojones, mi primo Tú estate tranqui, que tiene más dientes que sanitas con los yonkis Yo me siento daddy yankee porque no le conozco pero le llamo mi compi Aquí no hay compi, hay competición, algunos no quieren pasta, el blon Yo prefiero caberme suavillón y descolcharla con mi piba en mi habitación Es verdad cabrón, para las malas penas siempre hay un buen cole con con ron Al final no hay roncola, hago lo que me da la gana, como fidan en 2006 con la bola No puedo inventarte estructuras porque no, sabes hacerlo campeón Y eso te lo estoy diciendo yo Suavillón, suave yo, que va bro Te lo meto fuerte Porque rapeando el mafa El mafrodista, que pasa, no te presentes a una batalla con gafas Que le hago si las tengo, las lentillas si me duelen si las pongo mucho tiempo Las reviento, las reservo pa' la fiesta, pa' que me vean guapa si yo le entro de lejos Si no lo hago, porque paso de pibas, me quedo con ron, con maría, mi movida Con colegas en casa con la piscina, pero no la han querido por venir a echar free río Yo me quedo con el criso en el pasito, borrachos fuera del garito, de otro distrito Ambos somos hermanos del delito, dame ceros que este lo multiplico No te voy a contar de donde coño saco el chito, lo dejo el chitón Como aquel que me quiso explicar una lección que el mismo no se aplicó No se aplicó la lección, vino de profesor y fue otro del montón Luego al final no lo logró, yo le mal logro, consigo el logro por este don que me dio Dios Pero ahora que no quiero rezarle, me entretengo, me paro porque a veces pienso y a veces no pienso Y la mitad de las veces suento lo que siento ¡SACCIENTO! Buenas chavales, buenas La verdad que no te he dicho nada a ti, no solamente para pensar en los tíos Hay que animar un poco más chavales, si va A ver si somos malos A vos que se queda la gente que es primero que no la pende ¡Ok! ¡Uno, dos! Me lo dan En 3, 2, 1 ¡Se la lleva el equipo de paz! ¡Equíbanme aquí, polvo cabrón!